Querido, cuéntanos, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en Pontón, en la calle, el bolsillo, la tablita? Que no tenemos ayuda de ninguno funcionario, y eso, de los funcionarios que hay ahora mismo, son de aquí, nacidos y criados aquí en Pontón. El de Coravega y el de Obras Públicas es de aquí, del barrio. Y miren cómo es que estamos, haciendo hoyitos para poder sacar el agua aquí, vea. Así es que estamos aquí. Me dice, me cuenta que ustedes mismos hicieron recoleta para comprar los tubos y meter el agua. Así mismo es, para apagar la máquina, para atraer la calle también, fuimos nosotros para los tubos, y para los tubos del agua y los tubos de la cloaca, fuimos nosotros mismos recolectando peso a peso. Y se nos dañó, la tenemos tapada ahora mismo. ¿Está tapada la cloaca de ustedes en este momento? Claro, aquí no hay nadie conectado por esta zona, porque la pusieron mal. ¿Ustedes no se han dirigido a Coravega? Es que ellos son de aquí mismo y saben el problema, se les ha ido muchísimas veces allá con ese mismo problema. El de Coravega y de aquí, el de Obras Públicas también. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Vladi? No, no, no dicen nada ninguno, que sí, que vienen y en plena política nos ofrecieron venir una palita y tampoco vinieron. ¿Tienen ustedes que gastar de sus propios recursos para poder llevar el agua a su casa? Así mismo es, nosotros mismos recolectando peso a peso con los vecinos para poner el agua y la cloaca y tapar. ¿Qué tiempo tienen ustedes padeciendo de esto? No, como dos años. ¿De qué esto se inauguró? ¿Está así mismo? ¿El nombre suyo cuál es? Luis Castillo. ¿Y esta comunidad? La Tablita del Pontón. Bendición.